RISP Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Entonces nos vamos Esperen Debo agradecerles ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil Luina Luina Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse a la luz ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen Ahora váyanse Ven niño Tu basically va quedar en la luz or terminas Empezó V nowadays Us covers ¿Qué? Prá ¿Qué?